hola y buenas a todos, hoy vamos a dar una vuertecilla a ver cómo han cuajado los olivos estamos ahora mismo en el del vecino, el vecino siempre hace las faenas bien lo lleva todo muy bien y ya estáis viendo que tiene más o menos una cuajilla este año estoy viendo yo que ha habido muchas flores pero la cuaja es regulera luego también como dice el experto que no hay prais, ahora vais a ver cómo se ha despachado el prais de la finca y eso es que se curó con veneno, empezamos aquí en los olivos más adelantados porque es donde vamos a ver aceitunas veis si os fijáis está todo lleno de tiraraña el prais aquí se lo ha estado pasando en grande y aceituna se ve algo, pero fijaros cómo cae la flor, con tima abajo más praia bio fijaros, se lo quitamos, ordeñándolo, fijaros cómo está hecha una masa aceituna, pues sí, más o menos hay, tallo también hay muy buen tallo, para el año que viene aceituna, pues no sé, si nos fijamos ahí en el copo si le dais al zoom, se ve ahí la aceitunilla, ahí por las copas que han sido más adelantadas luego aquí en las bajeras, pues se ve más atrasado y se está cayendo bastante cañamón con su trama y todo, todo se está cayendo, veis el prais se habrá comido más de la mitad pero como ha sido un año de buena cuaja fijaros cómo queda aceituna pero daros cuenta habiendo tratado apenas abriendo el olivo como no se ha conseguido de proteger de todo el prais que ha habido claro, en cambio antes los venenos aguantaban un mes y ese azulete que había que eso era buenísimo claro no hay que contaminar tanto nos lo han quitado y ahora pues nos encontramos que producimos menos y el aceite está muy caro si lo importante es que sea caro y bueno eso es lo importante que hay un tercio menos de producción o un tercio menos se le sube un par de eurillos al aceite y ya está este año vais con la esperanza de que va a bajar el precio el aceite y el balanceo de cosechas que se tiene estimado no se ha pensado en las pérdidas que hay por prais y por plagas que sí que esto es una cosecha buena vale pero podía haber sido mejor un veneno que aguanta 30 días en el árbol que lo tiene protegido hasta que la aceituna se hace pues es mejor que si tú lo ha echado y otro día no hay nada o sea que es un ahora tenemos un veneno que solamente trata la plaga en el momento más de eso no le pidáis que más de eso no va a dar por eso es la insistencia de que echar una vez veneno pero bien echado echarlo cuando más falta hace ya está yo he hecho una vez al año no tengo los olivos empancinados de veneno claro que si tuviera trastora estuviera llana la había echado antes y después cuando hubiera visto los primeros síntomas de prais que es cuando abre la flor claro si es que cuando abre la flor no podemos echar veneno no cargamos la flor y yo he echado antes para cuando abriera que estuviera el olivo lo más limpio posible que han habido fincas que han cuajado mejor que esta daros cuenta que a una finca que le metí muchísima mano el año de antes y los crecimientos eran apenas de dos dedos producía la finca producía pero en años secos se le caía la aceituna no llegaba la aceituna a la cooperativa en el engüese enguesaba aceituna pequeña y luego no pasaba bien el verano entonces lo que hice fue meterle caña intentar sacarle todo lo negro para que el olivo tenga más tallo menos madera y aguante mejor la sequía en el tallo se está viendo la mejoría fijaros que talla esto antes no lo tenía que sí que echaba muchas puntillas cortillas como esta así y echaba aceituna pero eran muchas puntillas mucha madera y aceituna pues esta zona suele cuajar bien pues entonces se cargaba de aceituna y al tener tanta madera el calibre no engordaba y luego pues tenía menos salida a la hora de pasar el verano fijaros la cuaja que tiene que no es mala cuaja y el tallo está ya creciendo todavía puede estar otros 15 20 días hasta que apriete fuerte la calor que se pare entonces ya con esto para el año que viene podemos tener una buena cosecha también si el tiempo acompaña daros cuenta que esta oliva que os estoy enseñando el año pasado estaba doblada aceituna y este año pues no es que repita cosecha pero tiene cosecha el vídeo va a ser un poquillo largo ya lo aviso porque estamos en una finca y nos vamos a pasar a la otra andando y vamos a ver hirviendo y donde ha atacado más el bicho el crecimiento que está teniendo el cañamón y donde está más temprano y donde está más tardío y si el tardío se ha visto más afectado por el pray o en cambio es el más temprano el que se está viendo más afectado más temprano no lo creo porque tenía el tratamiento muy cerca del veneno y eso lo hace mucho fijaros fijaros que tallo fijaros luego la poda esta oliva lo que tenía que tenían renovaciones mal hechas y a lo mejor las cabezas de renovaciones tenían ramas pues como el deo gordo pero 7-8 entonces ya le he dejando una o dos si lo he visto necesario fijaros cañamón y el crecimiento crecimiento bueno todavía no es un crecimiento muy escandaloso pero es que a esta oliva le falta mucho por renovar fijaros están muy encañadas las olivas tienen mucho palo para arriba algunas y hay que bajar cabezas y ir fomentando brotaciones donde no las había para poder el día de mañana quitar esas maderas pero bueno aquí que son zonas esto sería un crecimiento de dos años atrás cortillo luego echaba muy bien el cañamón pero tiene muchas divisiones pues la taca de los bichos que hacen que se ramifique demasiado entonces hay que meterle caña que se pigue la oliva y luego pues intentar todas esas ramas viejas que están acogoyaycas ir quitándolas y renovándolas por ramas nuevas largas y que no estén ya tan acogoyadas que los racimos sean más continuos para que así la aceituna engorde mejor y no haiga tanta carga madera veis mucho tallo pero aquí como el año pasado apenas creció esta zona pues poca aceituna ahí ya si nos vamos aquí pues hay algo más pero fijaros trarañas como se lían a los dedos si os dais cuenta ya va bajando y reduciendo el tamaño de la aceituna ya no se va viendo aceituna tan gorda como ahí arriba conforme más bajemos pues dependiendo si es una zona que dé más sol o que dé menos vamos a encontrar calibres mayores o en cambio a lo mejor alguna oliva que esté abriendo todavía flojo ahora varemos a ver el verano como lo pasa ya se están metiendo los golpes de calor está un vecino bueno esta última todavía es de aquí ahora os cuento la historia del vecino veis ya la aceituna se ve muy pequeña aquí el price ha hinchado pero todavía ha quedado mucha aceituna ahora de aquí a un par de semanas empezará a tirar aceituna como ahí arriba que se veía ya la aceituna que se va a quedar como el que dice y aquí ya entramos en la historia del vecino este vecino está teniendo mejor cuaja que está ahí atrás y este vecino decía que la hierba había que dejarla por todo se ve ya que se ha dado cuenta al cabo de los tres años y ya trata el suelo y tiene buena cuaja también mucho cañamón los crecimientos más cortos la oliva bastante enforrajada pero bueno no deja de ser otro manejo distinto al que yo llevo pero fijaros muy buena cuaja y los olivos salían de estar feotes pasan la hecha a su abono la hecha a su cura y muchas veces aunque el olivo no esté bien podado si las condiciones se dan pues echa también aceituna veis aquí ya cambiamos a la otra finca a la que arreglemos el rollo del agua y vamos a bajar desde aquí esta es la primera vamos a ir viendo como se da la cuaja la zona está más alta parece que también está como la zona aquella está dando bien pero aquí ya nos damos cuenta que el bicho también ha atacado bastante pero fijaros vamos a ver no sé si os acordaréis pero detrás de esta oliva había una oliva que estaba a la empeza del año y tras la poda del año pasado amarilla esa amarilla completa vamos a ver ahí está antes de bajar esta está a doblaica más no puede tener así en esta pareja aquí le hice un corte muy importante veis lo que intento es bajarme la cabeza le he dejado ahí ramas para que acompañen pero aquí está está para adentro pero se la dejé para que hasta me la eche fuera para sujetar aquella el día de mañana se le bajará bueno pues vamos a ver el olivo ese que estaba amarillo a ver si le ha dado por cuajar el año pasado esta zona a partir de aquí para abajo tuvo aceitunillas no muchas fallaron muchas olivas menos los que caen al llano que hay agua subterránea y aquello estaba doblado de aceitunas vamos a ver si ha repetido cosecha fijaros pues así tiene aceitunas hizo que sale el olivo de estar hecho un fenómeno fenómeno pero para malo el olivo estaba amarilloso completamente no ha cogido un color verde intenso pero ha cambiado muchísimo con los que tenía antes que tiene ahora ahora que lo apañe de 21 viene apañado le echéis abono como si fuera gratis 4 kilos por lo menos y ahora aquí que los olivos me fallaron no siendo olivos tan grandes con tanto porte pues tras la poda no me echó mucho cañamón pero ahora hasta yo echaron una burra entonces este año el tallo es el que lleva la flor fijaros como cada vez que bajamos el cañamón es más chico más tardío más más chico veis todavía se pone la mano amarilla del pole todavía habrá alguna flor sortando y la cuaja estupenda se nota que la cuaja está hiriendo bien fijaros la mano amarilla aquí el año que corté que fue el año pasado eché la rama vino la ría se enterró pues ahora los gorrinos lo están labrando ahí se me había hecho un rollo y con la retro todo eso se niveló fijaros yo no sé estas olivas las puñeteras que todos los años están dobladas y otros años vuelven a estar dobladas lo que hará el agua el agua y claro entonces que es una zona que las aguas que se arrastran fijaros como está abriendo todavía veis la flor echando el polen bueno pues como ella va diciendo esto es una zona que se arrastra el agua de todas las fincas pues la gente abona se lía a llover y como llueva bien pues el abono se va con el agua para abajo de estas maneras también las preparé le eché abono estas taca aquí solitarias fijaros que coge que crecimiento está teniendo esto era en olivas el día de antes pasa que aquí han venido algunos años algunas envenenadas que se ha llevado hasta la oliva entonces pues intento que caiga hierba y y tener el punto de drenaje bien hecho para salvar un poco a la oliva pero que cuando viene viene fijaros si es que hay floraciones que es que por poco que haya echado la ha cuajado esta zona no tiene cañamón el año pasado tuvo muchísimo doblar no sé si saldrían a 150 kilos la oliva pero es que si miramos para arriba lo que ha echado está doblado está doblado el año pasado hice un vídeo en el que se veía el cosechón que tenía pero es que por delante tenía tallo entonces no es más que repitan cosecha si lo importante de una oliva es que si se te pone así y la flor acaba en la punta y se te pone doblar si no fomenta al tener un tallo como aquí veis tallo doblado pero tiene este tallo para el año que viene entonces si está así puede llegar a tener cosechas consecutivas y es lo que os digo que aquí como se ve que corre un río subterráneo la humedad está todo el año y la oliva pues responde tanto como para cojar cosecha para rendimiento y para echar tallo para otro año fijaros por donde ha estado pasando la agua esto se ve que ha sido alguna avería del riego que está fincada aquí al lado del riego el año pasado estuvo muy bien muy bien de aceituna y fijaros como también tiene su falleta ahora que está seguramente tienen hasta fertirriego la cuaja la ha venido bien lo que la ha venido un poco corta ha sido las floraciones en algunos lados pues que han estado muy dobladas el año pasado y este año pues lo que tiene el olivo que si no se maneja bien bien tiende a buscar un poco la becería que eso con el pistacho pues si a partir del año que viene que lo emparejemos las cosechas ya intentamos también ponerle remedio fijaros estos olivos es que lo tienen todo cuajado tienen pocas arrobaladas pero esto cuando se le ha engordado la aceituna ya veréis qué cosa vamos a ver también la oliva esta que este año ya le he curado la hierba de alrededor para ir sacándola puesto que ya empieza a echar cosecha fijaros también viene todo cuajado y ya pues en el espectú voy a limpiar un poco a ver si le meto el mantón y cojo ahí los 2 o 3 kilos que eche pues por aquí por la parte baja al estar el olivo fuerte con bastante agua se le nota que el prae no ha atacado tanto ahí arriba se ve el cañamón más mareaete más marroncillo con muchísimas más terarañas pero bueno eso será pues porque al tener agua sale la flor y de momento cuaja estar un poco más secano parece que la oliva casi que se lo se lo piensa dice cuajo más cuajo menos para acá para allá y mientras da vuelta y vuelta el bicho va comiendo cuando te das cuenta se ha comido un 30% de la cosecha seguro pero bueno que es lo que se dice que de un 10% con un 3% de un 100% o de un 10 o de cada 10% la adolescencia con que cuaja un 2 un 3% y un cosechón entonces como al cuajar la flor está el bicho comiendo nunca se la llega a comer toda a no ser que la plaga sea muy fuerte entonces siempre se tiende a compensarse fijaros el estacojo la tenía bien podada pero el año pasado dobló en cosecha esa rama se subió el nivel del agua se cayó del suelo y la enterró la piedra próxima poda ya le iré subiendo le iré subiendo e iré dejando un olivo de un pie con la cabeza marta pero bueno es un intento de regular lo que es el crecimiento con la aceituna que va echando fijaros el drenaje que se arregló todavía no le ha corrió agua pero le correrá a ver si suerte y nos cayera antes de que llegue el verano chaparrondas bueno sí pues por aquí abajo se puede decir que el olivo repite fijaros que a tallos pero fijaros que a entre senos está todo dobladico de rojo he hecho mucha aceituna pero como he hecho tallos para lo que os digo el taño está echando de aceituna y delante ya está empezando a espigar su tallo dobladica esta aquí ya esta también la quisiera criar a un pie pero no le voy a quitar esos dos pies por mufaos que sean hasta que no consiga ahí hacer una buena copa puesto que esto fijaros va dando cosecha matando muy bien de aflo este ya está en el suelo casi pero bueno a la próxima poda ya se le dará otra huertecilla fijaros está el año pasado doblada de aceituna este año doblada de aceituna ya el vecino pues también tiene aquí arroalá tampoco se puede decir que le hace más mal pero bueno esta es de los que cura la finca por parejo y luego la retención de agua con la lluvia se nota ya empezó este año a dejar alguna mancha de hierba pero poca cosa ya de aquí para arriba yo el año pasado no tuve mucha cosecha de una cosecha medio medio decir medio que nada pero bueno este año parece que sí va a ver veis mucho tronco mucha oliva que he intentado arrabajar todo ese tronco criar nuevo que el olivo aguante mejor el verano veis lo que os digo aquí empezamos a subir ya se va notando el price cada vez se va notando más y la zona más desastrosa de donde me he bajado del coche que hay me da una vuelta por esa zona y ahí da pena que tras haber echado un insecticida para tratar el price que luego haya habido tanto pero bueno es lo que os he dicho desde un principio si no hubieran bajado tanto el rango de eficacia del veneno pues quizás no hubiera pasado eso quizás hubiera habido un 30% más de cosecha un 40% muchos de vosotros diréis que no sé lo que digo pero lo noto de los años que echaba buenos bananos a estos años que no lo han rebajado y encima de todo nos han metido dos años de sequía como que no quiere la cosa pues se nota y mucho daros cuenta a ver si se ve bien las talillas ¿veis? tiene cojones que está el bicho ahí fijaros manojillo de teraraña y esto no es como dicen muchos la mala gestión de la cubierta vegetal que aquí se curó el ruido a su tiempo en las calles es preferible dejar el máximo de materia orgánica porque aquí no llueve y como no hay ganas que frene el agua sale zumbando y se queda todo hecho en pedraga y luego no retiene nada entonces más vale perder una poca de de cosecha a tener un suelo que no retiene y no para nada las correntías eso es que cada uno en su finca lo tiene que subpasar como yo os tengo dicho cada finca es un mundo cada tierra es un mundo y cada manejo en cada finca no debe de ser el mismo entonces hay alteraciones en los trabajos que hago según que finca siempre buscando de hacer lo mejor para la finca en cuestión voy a fijar y así están todas por aquí que si nos subimos aquí más arriba quizás vamos a encontrar que como allí que el olivo estaba más adelantado en floración y quizás ha cuajado mejor más rápido y no le ha dado al bicho tiempo a comerse tanta aceituna veis por aquí ya se va notando el diámetro un poco más grande y es verdad que esta finca cuando la empecé a curar ya casi que quería abrir algunas pero por la parte de ahí arriba ahí arriba no vamos a subir de todo porque se alargaría un montón el vídeo hay 30 olivas todavía para arriba y una cuestión de subir ahí arriba pero bueno vamos a echar un par de minutillos o tres para subir hasta la mitad para ver la diferencia de diámetro de la aceituna y seguramente que alguna diferencia en el cuajado también la hay puesto las pastugas ya la gente la está tratando yo es algo que no lo veo por mucho que digan una cosa echa veneno al suelo y otra cosa ya echa a la misma planta que sí que cuando curo si veo unas brotas como el dedo le echo eso no quita continuamente está remojando el trunco con un nervigida que quema la materia orgánica fijaros eso cuando lleve guarda mucho no es lo mismo tener un suelo de nudo veis lo que os digo del calibre como conforme subimos vamos viendo calibres más grandes más adelantado fijaros aunque se pusieran así me conformo pareja una dos una dos tres la que más o ya os enseñaré la fuente del llano hay veces que ya racimos como uvas la florecencia pues cuaja según la fuerza veis como aquí ya se ve la caída de la aceituna veis esa ya está suelta ya está una zona que se ha sacudido o se está empezando a sacudir la aceituna que nos va a tirar adelante veis todo esto así más oscuro pinta mala cuaja pero es zona del olivo si le damos la huerta a un mismo olivo veis aquí nos encontramos que el prate se está poniendo las botas veis esto he hecho un manojo no quita que le quede alguna aceituna y si seguimos dándole huerta la zona más temprana sería esta no sé si se aprecia bien pero por ahí ya se ve el olivo con su buena cuaja no es una cuaja es decir un cosechón pero si es una cosecha paña esperemos que lo aguante el olivo estos olivos como os digo con este sería su segundo año tras la poda este sería la cosecha del tallo de la poda de ese mismo año entonces es una cosecha que demuestra el buen hacer de la poda que se hizo que sí que muchos de vosotros diréis que la ataco demasiado pero cuando un olivo no está bien y hay que llevárselo al camino que uno quiere seguir hay que atacarle para que se vaya por donde uno quiere a ver si en tres podas renovamos esta finca por completo que luego en las cosechas los tallos en los rendimientos se nota y en el gasto de productos fitosanitarios también es para que queremos curar tantas ramas y un olivo con tanto porte cuando luego en realidad lo que estamos haciendo es un mantenimiento de lo que lleva al huarto entonces hay que buscar esto atacarle fuerte que los crecimientos sean fuertes y que pueda valerse como aquel que dice de lo que ya él se encuentra en su mismo suelo que eso no quiere decir que se le vaya a dejar de ayudar con productos con abonos para que conseguir algo más pero que por muy malo que sea el año el olivo produzca bueno pues no voy a subir más arriba que todavía para llegar al huarto queda mucho y ya empieza a hacer mucha calor que la calor es otra la calor se nos va a meter a una semana y tengo fincas las cuales están abriendo que están en la sombría y veremos a ver si los tres o cuatro días estos que hagan de temperatura alta nos joden la cosecha de la finca más tardía ya lo iremos viendo cuando se le haga la visita para ver cómo va el cañamón pero ya hasta me voy y me despido de ellas porque ya no vendré a ellas hasta el espectugo el detalle o la poda en verde como vosotros lo digáis en vuestra tierra ahora me dedicaré unos días al debroce de una zona que me ha salido vallico porque aquí se está haciendo una plaga con tanta herbicida que se ha echado antes y claro de modo los cacharros a un lado a otro pues lo van estorreando y ya cuando se te mete la finca una de las fincas que es la fuente del llano que la tenía pareja de hierbas pues se trató en su día se quitó toda la hierba y ahora el vallico lo que ha coronado la parcela pero bueno el vallico se debroza bastante mejor que la hierba que había tan fuerte que era muy resistente al debroce de la máquina pequeña entonces por ese lado agradecido así que un saludo a todos espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado y hasta el próximo vídeo